¿Qué es la iniciativa del grupo que está trabajando en tránsito y en educación vial? Esta es una serie de recomendaciones que estamos pasando por todos los medios. En cuanto hay que estar preparado para salir a la ruta, que la gente lo sabe, en las charlas que le damos cuando retiran el carnet de conducir, uno se los dice. Pero bueno, hay que insistir, nunca es basta, y en esto se les recomienda. A ver, ¿con qué papelería hay que salir? ¿Con qué hay que contar? ¿Con la relación técnica? ¿Con esto? ¿Lo otro? O sea, se detalla cosa por cosa que hay que tener en el vehículo para no tener inconveniente cuando son parados en las autopistas o en la ruta. Manejarse con toda prudencia en cuanto a la velocidad, porque ahora hay que tener entendido de que hasta en la misma autopista hay radares que están colocados en los puentes, que tengan mucho cuidado con eso, porque ahora inclusive se terminó esa historia de que todos nos manejábamos, incluyo también, de que cometíamos una multa en tal lugar y la contestábamos con una nota o quedaba ahí en el recuerdo. No, ahora, cuando vos vas a transferir un vehículo, cuando vas a sacar el carnet de conducir, si esa multa ocurrió donde ocurrió, es una traba permanente que existe para que no te den ni el carnet de conducir y tenga inconveniente cuando vas a transferir el vehículo, que si no pagas las multas que estás debiendo, no queda en el saco roto. O sea, las cosas han cambiado y hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Y bueno, insistimos siempre con lo mismo, con el tema de la alcoholemia. Nosotros ahora estamos iniciando nuevamente una campaña bastante importante con el tema del control de la alcoholemia, que se había enfriado en un momento por un problema que habíamos tenido en el equipo. Como son equipos importados, demoró un tiempo en que se lo pongan en condiciones, pero ahora ya está, ya han empezado a funcionar, la semana pasada se han hecho varios controles y vamos a ir controlando para que realmente las cosas estén ordenadas en la vía pública, que no tengamos sobresalto. Bien, dentro de lo que es este programa Verano Seguro, también sigue el trabajo fuerte en la calle de parte de inspectores y del personal que acompaña al cuerpo de inspectores. Bueno, para estas fiestas que hubo ahora últimamente, el 24, el 31, fundamentalmente, con la movida que hubo en la plaza y en el boliche que está ubicado en la esquina de 21 y 22, nosotros teníamos el personal de contratado de siempre, que están haciendo en las esquinas puntuales, nuestros inspectores, que son 10, habíamos contratado 10 adicionales policiales, o sea, hemos tratado de reforzar el control para no tener sobresalto, a pesar de que siempre hay algún descolgado que trata de provocar en la vía pública, y bueno, hacemos todo lo posible para que todo esté cano, para que todo esté mejor. Como yo te comentaba hace un rato, fuera del micrófono, de que estamos muy entusiasmados y muy contentos porque el tema de las motos se ha calmado bastante. Creo que con el tema este de control, bueno, han entendido que hay que comportarse un poco mejor y la gente está disfrutando de una paz puntiva, ojalá sea permanente. Todos los días vamos ingeniándonos cosas para que la gente esté un poco más tranquila. O sea, nuestra preocupación cada vez que nos levantamos es tratar de buscar mensajes como este de verano seguro. Trabajamos permanentemente para colaborar con la población para que esté un poco más tranquila. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes y felicito también a la gente que ha respetado con el tema de los fuegos artificiales y los petardos y demás, que hubo mucha calma en esta fiesta, todos han colaborado en ese aspecto también. Y bueno, vamos a ver si seguimos trascintando por este camino, vamos a ver si seguimos educando a los chicos a través de nuestro equipo de educadores vial y luchamos diariamente para que todo esté un poco mejor.